bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este estreno de nodal casualidades jugando con el nombre vamos a ver qué tal está ojo con el sonido sonido seguimos con la misma onda de los vídeos como color verdecito oscurito radioactivo una noche de pasión lleva una vida de deseos esta no creo que sea o sea por el nombre yo me imagino que puede ser un poco más de romántica que rompecorazón pero es que no sea pero a mi julieta y bueno sale este en el vídeo caso años lo triste es cuando despierto y sólo está en mi pensamiento no no miento cuando digo que contigo y va a ser el vídeo entonces me encanta me encanta es que el caso o sabe cómo lo escribió para el título era vivido ha sido como un paraíso pero también explotan sonido no sé si va a subir algo vamos muy tranquis hasta ahorita y está bueno me gusta el cambio o eso que entró era lo que era lo que esperaba que como que cambia la rompiera así sea más fuerte con la luz de la luna en los labios verdes más calientes que el sol me encantó me encantó me está encantando la letra de esta canción exacto me sirve la letra de pú buena es que me están encantando las referencias tanto argentina en general como también acá su en específico y si me arrepiento yo no lo había escuchado mucho mucha voz muy buena que tiene mucho canto mucho lo que sea pero aquí un poco más directo así no más directo así no más de verdad nunca terminan perdiendo si estoy sonriendo es por tu culpa quiero bailarte al ritmo de una cumbia acaso tú eres lo que buscaba acaso tú eres lo que buscaba no 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 es que me sirve un montón buen juego de palabras me encanta buen juego de palabras sí te eres mejor de lo que me tocaba dime si te ha pasado que así tan de repente alguien se mete en tu mente a ver sencillo el vídeo pero también o sea que no tiene muchos efectos pero tiene muchas locaciones con muchas cosas sí mucha producción se nota sí mucha ahí no quieres salir así me paso contigo pero tú bajaste el pecho sin razón y sin derecho te lo me gusta volvimos a este ya sonido más tradicional sí hubo un inter fue ahí ese pedacito nada más un interdifero me gustó y la luna la luna estaba verde es que me encanta que esté ahí todo verde no espero que en este vídeo se transforme ya sea este pirata calaca zombie lo que vimos nada nada de eso es que el coro me encanta me encanta o sea como luce su voz en el coro me encanta también sí sí es mucho ahí como que se va no sé qué hacer con eso amarte mejor va a hablar de amor y casualidades casualidades los coritos me encantan y estoy intentando escuchar a lo mejor hasta la voz de Casu porque no está por ahí de repente no no me sorprendería una voz por ahí de todas las voces que se escuchan yo qué sé que gran detalle me gustan los coritos no y aquí literalmente entonces para el vídeo Casu sí fue este prota sí totalmente no hay nada el sonidito ese sonidito no sé cuándo graban esto pero va a ver un poquito de pancita ahí o sea Casu está embarazada entonces va a ver algo no va a ver nada de eso no sé yo pensé que tal vez no yo pensé que tal vez no yo también porque es que como que se había estado cubierta entonces pensé a lo mejor sí había pero para mí pero la tapa para el vídeo no exacto y sí al final sí gran final así tenía que ser bueno a ver me encanta ya viendo la noticia y todo esto pero luego con esta canción con dedicatoria ya tal cual de no da la caso bueno enseñando también la pancita esa al final sí le sirve todo el combo ya completo que buena está la canción es que me encanta la letra toda la o sea como acomodó las referencias como juega con las palabras me encantó o sea desde el título ya sabíamos para dónde se iba a ir exacto nada que bonita bonita es la palabra bonito todo me encantan me encantan pues nada eso fue todo por la reacción recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen hasta las redes sociales y ya verán nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos adiós